¡Aquad! ¡Muchas gracias! ¿Qué había hecho? ¿Saluden mejor? ¡Saludos! ¿Cómo les fue? ¿Se cayeron? No, aquí varias se cayeron Llegando, llegando ¿A quién? Un saludo para la señora que se me atravesó Para la que choqué Ay, me dio vergüenza No, es video Este video, acá está Les van a tomar su foto Ahí está el grupo recién llegado Bueno, el grupo en general Ahí está el grupo El señor Jaime Garibay También llegando ahí Con el oficial de tránsito Que los protegió durante el recorrido ¿Qué te pareció el recorrido? Súper bonito, aunque no sé andar en bici ¿Pero estás llegando en bicicleta? Sí, pero estoy medio tontita Se adoró Señora, usted que le encanta la naturaleza ¿Qué le pareció este recorrido? Muy bonito, muy Atractivo y divertido Y ahora que cumplen un año Pues más atractivo, ¿no? Ah, claro Ahorita va a haber una cena hermosa ahí Rica Hermosa nosotros No, están medio feos Pero bueno, no Aquí con otro ¿Qué le pareció el recorrido, señor? Agradable, a gusto Este, y feliz con los amigos Con los conocidos Y con todo el que llega aquí Sí, con los conocidos Con los conocidos Un saludo para los conocidos Yo también conozco a los conocidos Aquí tenemos a Otra ¿Qué te pareció? Muy bien Muy divertido Está muy bien en esto Para convivir y hacer ejercicio Excelente Pues pásenle porque Allá los espera una rica cena Pásenle a lo barrido Aquí vemos a otras Otras personitas ¿Qué te pareció este recorrido? Ay, me cansé mucho ¿Por qué? Si estás bien joven Ay, pero Pero no No sé andar en bici ¿Cómo no? Ándale, pues Que les vaya bien Que se diviertan Y acá seguimos Viendo a todos los que participaron No sé cuánta gente Mucha gente Más de 100 personas Ahí están las bicicletas Ya todos cansados Pero satisfechos y contentos Aquí está toda la gente Que participó En este primer aniversario De lo que es El paseo nocturno ciclista Señora, ¿qué le pareció el recorrido? Muy bien ¿Se divirtió? Sí, muchísimo Vale la pena participar en esto Qué bueno Hay que estar toda la... Aquí está Alejandro Que va a decir unas palabras A la gente que llevó ¿Cómo vienen? Bien ¿Con ánimos o no? Sí Vamos a dar otra vuelta Sí Vamos 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 a dar los boletitos Por favor Honestidad Boletito Y se me van saliendo No, por favor No me pidan doble Que si lo cachamos con dobles Descalificados ¿Para qué son estos boletos, Alejandro? Para la rifa de las bicicletas ¿Cuántas bicicletas? Son dos Y alimentación Alimentación Qué bueno Felicidades por este primer aniversario, Alejandro Sí, sí Informados Los niños Atención Aquí tenemos fila La de los niños Niños Una fila india, por favor Aquí todos 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 Les hablan india Los que no tienen boletos Los que no tienen boletos Por favor Acá Vamos a hacer Abre el boleto Maestro Bedoya ¿Qué le parece esta actividad? Muy padre, profesor Es la primera vez Que vienen mis hijos Se divirtieron Lo que estaba escuchando El recorrido está excelente Sobre todo La seguridad que llevan Que es lo mejor Para que vayan muy protegidos Hacenles la invitación Para el próximo mes Ya lo comentaban Por ahí hace ratito, Alejandro Que es el primer miércoles De cada mes Vénganse Diviértanse Es algo formidable Llegan exhaustos Y sobre todo De que En esta ocasión Por ser el primer aniversario Pues va a haber un regalo Una rifa De dos bicicletas Y lo mejor, profesor Ese taco Tan formidable Que se ganaron los niños Y su refresquito ¡Qué ole! Ahí está Felicidades a Alejandro Y a todo el comité organizador ¡Qué bueno! Ahí está Para que vea usted Que también los papás Participan Señora ¿Cómo se encuentra después? Bueno Usted no lo hizo El recorrido, ¿verdad? Pero su hijo sí Sí, me encuentro feliz Y contenta Al saber que mis hijas Participan Una de ellas se cayó Pero no fue nada grave Fue un simple respondido Pero ella está feliz Y contenta Por el recorrido De cada mes ¿Qué le parece esta actividad? Me parece muy bien Me gustaría que pues Más gente se integrara Ya que muchas personas Lo saben Y pues esto fomenta El deporte Este, me gustaría Que pues lo hicieran Que por algún medio Que por algún medio Se comunicara Para que apoyara Más gente Hubiera más convivencia Claro que sí señora Va a ver que esto Nocturno No se dice fácil Efectivamente se dice fácil Pero yo creo que A final de cuentas Los que hemos vivido La mayoría De lo que es En si el paseo Estaremos de acuerdo En que se ha incrementado El número de gente Por ejemplo El día de hoy Aún con lluvia La gente se dio cita Lo cual yo creo Que es bastante bueno Y bueno Pues seguirlos invitando A que el próximo Primero Miércoles Primero de cada mes Es decir El primer miércoles Del mes De marzo Pues nos puedan acompañar Vanse 100 personas Señores Buenísimo ese número ¿No? Sí, sí, sí Aún reitero Con lo que viene siendo La lluvia y el frío Que esta noche Se dejó sentir Bueno Yo creo que es Un muy buen número Esperando que se incremente Para el próximo mes Y a disfrutar la cena Porque también hay cena ¿No? Sí Y agradecerle sobre todo A su persona Profesor Que mes con mes También nos ha estado visitando Ha estado presente En lo que se refiere Pues a este paseo nocturno Y agradecerle infinitamente Porque a través de este medio Mucha gente se da cuenta de ello Excelente, señor Pues vamos a seguirle Porque sabemos que es importante Que la comunidad sepa ¿Qué te pareció el recorrido? No, muy bien, señores ¿Sí te gustó? Sí ¿Feliz y contento? Sí Qué bueno Para el próximo ¿Cansado? ¿Cómo que cansado? Sí Muy cansado Sí te cansaste Bueno Pero el próximo mes Vas a estar aquí listo ¿Verdad? Sí Muy bien El número de la bici Mi reina Ahorita lo van a decir acá El número de la bici Ah, vale pues Ahí está Y vamos a ver acá El espacio Donde va a ser la cena Porque se la merecen Tienen bien merecida esta cena Mire usted ya tienen dispuesto aquí Los refrescos Y todo Aquí está Cintia también Hermana de Alejandro Que también es parte del comité organizador Aquí está todo lo que es Los guisados La basura que dejó Hugo Aquí En todo eso No la han podido tirar Pero ahí está gente también Que está colaborando Con esta organización Y pues Vamos a continuar con esto Porque viene la cena En unos momentos más Vamos a salir Donde va a ser la cena